Ahí vamos, ¿eh? Sí, vale. ¿Qué tal, gente? Soy el contador público, Jorge Luis Dueñas. Bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Cuéntate. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Esta persona es streamer, es creador de contenido, ha hecho videos de blogs, tiene más de cuatro podcasts, actualmente tiene dos podcasts. Tiene el de Sergio Hugo y para mí el podcast, el mejor podcast de Hermosillo, Osados. Ugacio, ¿cómo andas, güey? Bien, güey, gracias. Qué bonita introducción, güey. Ahí va. Qué bonita introducción. Me hiciste giras pensando que tengo más de cuatro podcasts. He tenido muchos. He tenido muchos. Llevo como tres años, dos años haciendo este pedo. Y gracias por lo del mejor podcast. Lo aprecio, Carmen. Gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá. Han venido varios amigos míos y nada, muy bien, en general. Habla bien de que se corrió bien la voz en todo. Ya que no dije, no, no vayas. Desde que me mandaste el mensaje y dije, ah, Simón. Y luego me fui a México y no sé qué pedo. Y ahí fue cuando te contesté. Y pues hasta ahorita se hizo, la neta. Han sido semanas caóticas, ocupadas. Pero aquí estamos. Así que... Muchas gracias, güey, por caerle. Somos casi vecinos, güey. Somos casi vecinos. No les vamos a decir dónde. No, ya sea que se venga... Una vez filtré mi dirección en otra casa donde vivían. Lo escuché que en un streamer, ¿no, güey? En un stream la... Estaba... En un streamer, en un stream. Hice un stream de... Con amigos y una carne asada y la chingada. Y filtré mi dirección. Y... Pues de volada apagué y corté stream. Y ya pues me quedé en la carne asada. Pero sí, no. No queremos que se repita. Vaya, no queremos que... Aunque ahorita ya vivo en un lugar con acceso controlado, así que... Y te llegaron acá, güey. No, no, no. No, no. No me tocó que llegaron. Aparte, pues, la colonia donde vivía nadie se... Vía en la soli, güey. Nadie se quiere... Nadie se arrimaba, güey. No hay pedo con eso. No tenías seguridad personal. Fíjate que... Te digo, güey, que... Para mí sí es el podcast de mayor referencia aquí en Hermosillo, güey. Sí es el mejor podcast. Yo creo que es el de los que más escucho. No me... No compartí el del... El del Spotify porque no escucho podcast en Spotify, güey. La neta. Me salió... No, puro YouTube. Puro YouTube. Me salieron canciones, güey, que... Que ni sabía quiénes eran, güey. La verga, güey. Yo los puse yo creo acá... Alguna vez. Es que... Es que eso, güey. Está raro porque... Por ejemplo, yo a los que más... Yo tampoco lo compartí, el de Spotify porque todos los que me salían... Yo cuando hago streams, pongo música de fondo. Ok. Y lo dejas correr. Y para evitar pedos con copyright que ahorita están medio mamones con copyright. Ah, sí, pues sí, lo serías aquí, sí. Sí, sí. Ah, ok. Pues ponía banditas que no tienen... Pues, ¿sabes? Como disqueras que no tienen ese problema. Pues, existen playlists de que... Sin copyright de la chingada. Y... Pues, me salieron esos porque en el año hice un chingo de horas de stream. Bueno, hasta agosto. Y fue de que... Pues, bueno, o sea, ya no... O sea, no tenía sentido pues porque eran las más reproducidas eran las que ponía de fondo. No eran rosas que yo escuchaba, ¿sabes? No, es tú... Lo que tú consumes. No, no eran las que yo consumía tal cual. Pero igual me salen las mismas de hace algunos años. Soy muy repetitivo con la música últimamente. Oye, güey. Empezando... Ya tocando el tema del stream, me llama mucho la atención el tema de Twitch. Sé que empezaste en Twitch. No sé... Que lo tienes un poco abandonado. Abandonado, sí. Pero, ¿cómo empiezas, güey? Un poco para ir rompiendo... Bueno, primero que nada, antes de empezar con esto, me llama mucho la atención también para ir rompiendo el hielo, güey. Que decimos... La misma moletilla, ¿sabes cómo, güey? Mucho, güey. Muy, muy, muy cabrón. Yo creo que es un pedo... Yo trabajé en Call Center, güey. Es un pedo de Call Center. Ser bien asertivo, güey. Trabajé como dos años. A lo mejor y sí. La confirmación de sacarle el sí a la otra persona. A lo mejor sí tiene mucho que ver porque... Sí es una frase que siento que es... Bueno, no frase, pero sí siento que es una... Una... ¿Cómo decirlo? Un parecido a muchas frases que usas cuando trabajas en servicio al cliente. Sí. Que yo al día de hoy estoy de trabajo en servicio al cliente. Sin embargo, sí es una moletilla que trato de cambiar. Pero ya en la plática me vale verga. O sea, ya en la plática realmente no le presto atención, ¿sabes cómo? Sí. Por ejemplo, güey. O sea, lo dije súper inconsciente. Un chopo casa esto. No, güey. Está horrible. Pero sí me estoy editando y digo... Ay, qué hueva doy, güey. O sea, no me gustaría... Disculpen si le pegué el micro. Me gustaría no tener esa moletilla, pero pues ya de repente lo aceptas, ¿no? Y aparte es esa... Haces que la otra persona se está firmando siempre, güey. Exacto, exacto. O sea, sí tiene su función al final de cuentas. Es como el verdad, el cierto, no cierto. Exacto. No, y todos lo tenemos. O sea, tú escuchas al podcast que más te guste y de alguna manera tienen ese tipo... Por ejemplo, los de la Cotorriza tienen el justo. Sí. El justo es muy chilango. O sea, yo platiqué con amigos de allá y estamos hablando y dicen justo, justo, güey. Es súper chilango. Y siendo que de acá es mucho el sabes cómo. Exacto. O sea, lo escuchas... Oye, lo sea. Lo escuchas en muchas frases, pero sí siento que yo puedo llegar a usar en stream. Y siento que también le da pie a que la otra persona diga algo. Sí, al final de cuentas que te da la palabra. Exacto. Tú dices, ah, me gustan las flores. Y te quedas así y probablemente la otra persona es de que, ay, qué pedo. Me toca, le toca. Por lo que he calado, siento que le da como un coma o un punto a algo. O sea, sin embargo, en lo otro te quedas de que... Si ubicas cuando estás escribiendo un archivo en Word y está el palito parpadeando y de que seguir escribiendo, ¿verdad? Que va a seguir. Siento que eso se queda si no dices un sabes cómo. No sé, tal vez son puñetas mías que no sé hablar, pero sí es una muletilla, güey. Sí, ese es el pie a ceder la palabra, güey. Sí, tal vez. Y hablando del tema de Twitch, güey, me llama mucho la atención, yo creo que es que es el deseo de muchas personas, ya no voy a decir de solo hombres, güey, pero de todo el mundo va a hacer stream, jugar videojuegos, güey. Está muy chilo. El, ¿cómo empiezas? Quiero saber, no en sí, ¿cómo empezaste con el Twitch? Obviamente sí, pero ¿cómo es ese primer día en Twitch, güey? O sea, lleva, quiero entender cómo es, no sé, por ejemplo en Facebook, güey, de que tienes a lo mejor ciertos amigos, cierta comunidad y haces un en vivo y pues das ciertos avisos. En Twitch, en Twitch, perdón, tienes, es como YouTube, empiezas desde cero jalando a través de links o si te muestras ciertas cosas a ciertas personas. No, Twitch es una plataforma más difícil, siento yo, de crecer que la mayoría en las que se haga stream. Ok. Por ejemplo, quieres hacer streams en Instagram, que hay gente que lo hace o en TikTok incluso, de maneras muy bizarras, pero hay gente que streamea videojuegos en esas plataformas. Es sencillo porque ya tienes, por así decirlo, seguidores, pero igual no hay carreras longevas de streamers en esas plataformas. Facebook sí te da como platicando con The Horse en México, me comentaba de esa función que Facebook te da como boost, así como que empujes para la gente que puede no entender eso. Es como que empujes o recomendaciones. Twitch también existe la recomendación cuando tú buscas una categoría de Fortnite y ves quién está streameando, pero si te está viendo nadie, es muy improbable que te recomiende. De hecho, en Twitch existe esta, esta, ¿cómo no? Este dato, corrijo, que más del, o sea, es 99.algo por ciento de los que streamean no los ve más de dos personas. Ah, no. O sea, te está diciendo que son miles, probablemente millones, no sé, porque este año pasado creció de una manera pendejamente exponencial y la mayoría streamea sin vistas. O sea, es una plataforma muy difícil para crecer. yo contaba con un background de gente que ya me apoyaba porque realmente yo empecé en Twitch el año, madre, es antepasado, en 2020, empecé más o menos en primavera 2020, 2020, yo ya contaba con algunos seguidores en YouTube, ya contaba con algunos seguidores en Instagram, ya, obviamente te apoyan muchos amigos cercanos que les gusta el cotorreo, no todos se quedan, pero te haces de racita ahí de diferentes maneras, ¿no? Pero realmente sí, siento que Twitch es un poco más difícil crecer que en YouTube, tal vez, pero siendo que, ¿cómo decirlo? Siento que tu carrera puede estar más chila si eres puro Twitch, pero también Twitch, es que Twitch necesita YouTube, ¿es qué dijiste? Es muy celoso. Cabrón, cabrón, el tiempo, la demanda del tiempo en Twitch es sojete, o sea, y siendo que es muy raro que una persona como yo, por ejemplo, sin ayuda, sin editor, sin equipo, sea constante en Twitch y en YouTube, es cabrónsísimo, es túpidamente difícil, o sea, ¿por qué? Porque Twitch para crecer te pide que le metas de 60 horas a 100 horas al mes, yo llegué a este mes a 120, 100 horas al mes, o sea, ojete, te estoy hablando de que una jornada laboral regularmente son 40 horas a la semana, güey, ¿sabes cómo? Y yo trabajo 48 horas a la semana, aparte de streamear 100 horas. ¿A qué horas duermo? Exacto, o sea, es como que era demasiado demandante y pues me llegó a ir relativamente bien, o sea, a mis niveles muy bien, pero, y sí lo pienso retomar, de hecho, esta semana, pero ya tengo todo configurado ahorita en el OBS, por eso la plática, pero, pero sí, es medio celosa, sin duda necesito YouTube para levantarte, porque, y te recomiendan de que, güey, en vez de streamear 120 horas, streameo 80 y dedícale esas 40 a edición y distribución, haz un video a la semana en YouTube y miles de TikToks, porque ahorita Twitch y TikTok están súper de la mano. Por ejemplo, alguien, un streamer de aquí, Hermosillo, que me apareció en Twitch, es el Alonso, güey, no sé si. Ah, el Alonso, grande, saludos, sí, sí, muy lindo, muy querido. Y el vato hace eso, güey, o sea, el vato lo tiene, de hecho, en Instagram. Hago videos en Twitch, para editar y subirlos a TikTok, o sea, y yo lo conocí siempre en TikTok, el vato salió en TikTok. no, súper buen pedo. Diccionario sonorense, padre. Lo he cotorreado, lo conozco, una vez me di un rate, en Twitch, o sea, me dejó a la gente que lo estaba viendo y ya empecé a cotorrear, ah, mira, el diccionario sonorense, y yo también lo sigo en TikTok, me da mucha risa. Desde que, son 72 municipios y cada TikTok habla de uno, está bien verga, no sé, saludos al Alonso, muy agradable sujeto. Pero sí, yo lo conocí un poco antes, porque creo que era mod de una conocida que hace streams, Annie, a ella le va muy, muy cabrón aquí, creo que es de las más grandes de Hermosillo. Y realmente la racita en Twitch, en Hermosillo, está chila, o sea, hay mucha, o sea, hay mucha, mucha raza haciendo streams, y mucha raza que no sabemos nosotros que es de Hermosillo, porque no es como YouTube, pues es como que, en YouTube, por ejemplo, la escena podcast, pero los que hacemos podcast, pues se rolan todos, y pues, oyer si es de Naranjero, o hablas de la ciudad, o la escena de la ciudad, o el Armando, por ejemplo, Montegrín, otros que hacen videos de que en los dogos, en el cerro, y la chingada, pues te muestra la ciudad, ¿sabes cómo? Por ejemplo, los streamers, no, la reveo tampoco, te muestra de que, aquí yo, en la revés, voy a hacer un pastel, y la chingada, ¿me explico? Es como que, adentro no comparte, pues, el podcast tampoco, pero en la conversación eterna, pues se menciona mucho, de la ciudad, y del estado, y de lo que pasa aquí, pero, pero sí, está, está Chilo, y, y el Alonso, está muy curado, sin duda necesitas TikTok, es la clave para crecer, especialmente en Twitch, en otras cosas, no siento que jale tanto, como, como con Twitch, pero, pero, esa mancuerna como tal, es una, es una mancuerna muy necesaria, sí, la verdad, y luego no es tan, bueno, a lo mejor es la, ya, tengo 30 años, 32 años, va a cumplir ahora en enero, y no es tan amigable, la aplicación, o sea, desde el, desde el celular, por ejemplo, Twitch, Twitch para mí, pero, por ejemplo, te digo que, a lo mejor es la edad, no sé, no sé desarrollar, no sé moverme como tal, pero, por ejemplo, como decíamos, de los, de los transmisiones en Facebook, Facebook está viendo videos de nada, wey, te aparece un gaming, wey, o sea, te aparece un gamer, y en Twitch, si tienes como que buscar, o ver lo que te gusta, es que, sí, sí te entiendo, puede ser que sea un poquito, no tan práctica, sí, pero, yo soy acostumbrado al esquipeo, ajá, pues, es que, realmente, Facebook, pues, siento que te resultó menos práctica, porque, realmente, te lo metió ahí, o sea, apareció, tú no lo buscabas, sí, pero si quieres buscar algo, tal vez no sabes cómo, ya existe una app, por ejemplo, de Facebook Gaming, y tal vez no sabías, sabes cómo, Twitch, sí es, sabes cómo, estoy harto, Twitch, siento que sí es muy amigable, porque te lo divide muy cabrón, las categorías, de quiénes están jugando, las zonas, el idioma, o sea, incluso tú puedes acomodar ahí en las búsquedas de los que más ven, de los que menos ven, o sea, hay gente que hace eso para apoyar a los que lo están viendo muy poquito, y también sí siento que te recomienda Shilo, gente conforme a tus gustos, o sea, el algoritmo de Twitch es muy amigable, siento yo, y realmente Twitch también, no es invasivo, pues, te voy a meter a este, porque quiero promocionarlo a huevo, exacto, siento que no es tan invasivo, al menos yo disfruto demasiado, yo todos los días veo Twitch, todos los días veo Twitch, ya no hago stream todos los días, pienso volver, es que mire, he querido volver, pero digo, verga, si hago stream hoy, no voy a hacer en cinco días, y realmente quiero mantener números, quiero mantener gente, y quiero mantenerme creando en Twitch, o sea, y hacer uno cada seis días, no, no, no quiero, pues, o sea, quiero organizarme con algunas cositas, y quiero poderlas estar produciendo sin que me cueste tanto trabajo, como en estas últimas semanas lo he hecho, realmente estuve muy a gusto con mi ritmo de trabajo, tengo más tiempo libre de lo que quería, y ya no más me falta meter, eh, meterme a Twitch, o sea, es como, y luego fue la, en esta plataforma si monetizaste más rápido, gracias a Dios, sí, sí, es que realmente monetizar en YouTube lo cabrón es que, ¿cómo decirlo? pues nada más vives del AdSense, del AdSense es lo que ganas de anuncios, ajá, y para empezar a monetizar en YouTube también está muy cabrón, te piden mil seguidores, y que te reproduzcan un total de cuatro mil horas, para los que escuchan o ven esta madre, es un chingo, y te piden que eso pase en un transcurso de doce meses, está muy cabrón cuando no tienes una, una base o alguna mancuerna para, para crecer eso, ¿no? en Twitch no, en Twitch sí te piden tantos, que streames tantos días, en treinta días, que tengas tantos seguidores, pon tú que cien seguidores, por decir algo, no me acuerdo, pon tú que cien seguidores, no, no son los mil de, no, no son los mil de YouTube, ajá, y seguidores en Twitch, siento que es más fácil de conseguir, la verdad también, son mil seguidores, es una media de tres personas, o cinco personas viéndote, y ya después de ahí están lo que es el afiliado, y ya con el afiliado, puedes empezar, la gente se puede suscribir, te pueden dar beats, que son pues como la moneda de Twitch, con la que te donan pues dinero, y también pues puedes poner ahí tu link de PayPal, y la gente te dona amigablemente, para el caso, perdón que te, que te agarrando ahorita como de, de asesor técnico, no vale, el, una dicha, para el caso de, de donaciones, de, de Twitch y de YouTube, por ejemplo los en vivos, ajá, tienes que cumplir con los requisitos de la monetización normal, en YouTube no sé, o sea, en YouTube, según yo, ya que tengas la monetización, o sea, ya que seas del parte del programa de partners, que es en YouTube, ya puedes, no sé si antes, sé que por ejemplo, sé que por ejemplo, si tienes un link de Patreon, o de PayPal, no hay pedo, porque es ajeno, o sea, es como es ajeno a la plataforma, sin embargo, nunca he hecho streams en YouTube, pero según yo, ya tengo la opción, donde ya es que está alguien en stream, y te ha donado 15 dólares, 500 pesos, me ha tocado ver streams en YouTube, de eso, según yo ya puedo, sin embargo, no lo he hecho, no lo he puesto a prueba, una disculpa si no puedo, no estoy diciendo mentiras, yo simplemente desconozco, en Twitch está más fácil eso, y realmente de comerciales, ganas muy poquito en Twitch, o sea, si les puede estar, mete y mete y mete comerciales, pero está muy, o sea, necesitas muchos más, mucho más números, para que te, que ganar dinero decente de eso, o sea, es como, y, pues de donaciones, y lo vuelves más amigable, como dices, bueno, lo vuelves más amigable, no te tiro 100 comerciales, porque una suscripción, no me obligas a hacerlo, para ganar, pues, exacto, una suscripción al viewer, le cuesta que 50, 40 pesos, y pueden ver todos tus streams, sin anuncios por un mes, y, pues está chile, porque ellos sienten, que te hacen el paro, lo cual sí, o sea, sí te hacen un gran favor, de hecho, creas como un engagement, o una comunidad, bien cabrona, y tengo un, por ejemplo, tengo algunos seguidores, pero tengo un seguidor, saludos, Emanuel, que me dice, wey, no me gusta que Twitch, porque obviamente Twitch, se queda con un porcentaje, o sea, se queda con tanto dinero, pásame tu tarjeta, y le mando foto de mi tarjeta, y me manda los 500 pesos, que me pasaría por bits, sabes cómo, o ese tipo de gente, pues de que Hugo, me manda así que, ya regalé tantas subs, así porque, pon tú que, tú estás viendo mis streams, y tú ya estás suscrito, y dices, quiero apoyar a este cabrón, y hay otro morro que lo apoya, pero no le alcanza, y tú le regalas una sub a él, así que ya tiene todos los beneficios, y estás suscrito, y el dinero me llegó a mí, así que, tú me apoyaste, y apoyaste a este vato, y él me está apoyando, sabes cómo, esa madre está bien bonita de Twitch, siento yo que hay una comunidad, mucho menos tóxica, que en YouTube, por ejemplo, y, es sentirte parte de algo, es sentirte parte de algo, exacto, y está bien padre, porque, pon tú que ya te regalan tantas, y el vato dice, sabes qué, pues ya te apoya ya, déjame tirarte el paro, por lado, pásame tu objeto, pásame tu PayPal, lo que menos, lo que menos nos quite, pues, y como yo no tengo pedos con asiento, todavía, no, no, no hay problema, pues, digo, según yo, aquí estamos para, sí, gracias, ahí te voy a pedir asesoramiento yo, cualquier cosa, bueno, haciendo, un poco, dejando de lado Twitch, porque como te digo, si no, aquí me voy a, no, quiero avanzar, no sé cómo ande tiempo, tú no, yo tengo dos horas, con la plática, el, bueno, viendo que, que el tema del Twitch, que te iba muy bien, sé que empezaste con los videos, desde, vi algunos videos en la universidad, wey, qué vergüenza, lo de los retos, y, y todo eso que a lo mejor, como dices tú, te dan cierto cringe, wey, pero lo, lo quiero tocar en, por un, por un tema, wey, o sea, son, son videos, que quiero sonar, les han ido muy bien, wey, le ha ido muy bien, le ha ido muy bien a ese video, en, en números, ¿por qué dejar, dejar algo como Twitch, y emparejar un poco, algo como Twitch, y, 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 esos videos, ese tipo de videos, por, por los podcasts, que, que era empezar otra vez, ¿sabes cómo? o sea, como, ahí voy yo ahora, ahí voy yo con los sabes cómo, o sea, o sea, dejarlos, wey, y empezar a meterle, a lo mejor, algo más full, al, al, al tema de, pues, de los podcasts como tal, pues mira, yo, hacía ese tipo de videos en 2017, 18, si mal no recuerdo, pero no eran videos que me encantara hacer, ok, y, luego, al principio, en enero de 2018, empecé a hacer videos, hablando con, así era como un podcast, pero yo no sabía que era un podcast, o sea, donde hablábamos como, cuatro amigos de, Mike de Misiones, entre ellos, y, y Fabi, del día compa, de, hablábamos de cine, o sea, nos juntábamos y de que, esa semana vamos a hablar de esto, chequen esta película, o vean esta madre, y vamos a hablar, y hablábamos de, o sea, hacíamos videos largos, de entre 30 y una hora de, que termina siendo un podcast, ¿sabes? o sea, simplemente no lo subía a YouTube, no tenía, pues realmente es un video largo, pues no era un podcast, lo que yo considero era un podcast, pero pues, la idea era esa, en 2018, y digo, ok, me gusta mucho más esto, que andar en la calle, o sea, yo hice esos videos, porque tenía, el de regalando libros, y la madre, y juguetes, porque me canten, eso nace de una idea, de que me gusta que la gente pueda cantar, sin sentirse crinchosa, la gente que me conoce, sabe que yo canto en todas partes, y no canto muy bien, ¿sabes cómo? Canto por ti, no por los demás. Exacto, pero siempre estoy cantando, obviamente no soy imprudente, y llevo, no es un funeral, pero la parte de la idea, puñetas de mi video, era de que, pues, que se te quite un poco la pena, ¿sabes? En psicología existe el reforzamiento, se le llama reforzamiento positivo, es que te da algo, es que tú haces algo, yo te doy algo, y eso aumenta la probabilidad, de que lo vuelvas a hacer, eso es el reforzamiento positivo, y era como que parte de mi idea, de que vamos a reforzarle a esta gente, el que se sienta cómoda cantando, o sea, que no se limite tanto, es como que, mucha gente te va a decir, cállate el hocico, o te dicen en el comentario, ¿quién canta esa canción? No, pues, The Smiths, pues déjanos que la canten, es como que, güey, ya sé, es como que, no me tienes que decir, canto bonito, nada más cállate el hocico, si estoy en un velorio cantando, te entiendo, pero estoy en mi casa, cállate el hocico, pues de ahí nació, el otro, el de la uni, lo hice vilmente, porque iba a hacer un video con Armando ese día, y me dijo, güey, hazlo, y lo mencionamos en mi video, y te recomiendo, y te cae gente, muchas gracias Armando, y me gustó la idea, en parte del video, sin embargo, no soy muy fan de ese tipo de videos, me doy mucho cringe, no me gusta como me veo, no me gusta mucho mi imagen, en, en, en ese, o sea, full body, no sé, sí, mis issues de autoestima, pero no me gustaba, me daba mucho cringe andar en público, y así, Armando también, por ejemplo, pero él hizo, él se dedicó a que esto se me tiene que quitar, porque esta es mi pasión, yo encontré mi pasión en otra cosa, güey, hablando de cine con amigos, 2018 fue un año muy caótico en mi vida, terminé esa etapa de hablar de cine con amigos, luego empecé a hablar yo de cine solo, luego dije, no quiero nada, me fui a vivir a Chicago, ok, y yo tenía la idea de comprar cosas para, para hacer algún tipo de agencia de contenido, o trabajar cámaras, de que foto, video para empresas, o, o yo tener mi estudio pequeño, más que nada como un negocio, ajá, pero, como que era mi excusa para decir, era como que mi, mi máscara a mí mismo, que güey, si quieres algo creativo, pero te tienes que decir esas mentiras para hacerlo, o sea, es como que no, aceptándolo, lo intentas justificarte, exacto, el por qué estás haciendo las cosas cuando realmente no deberías de, exacto, yo lo he aprendido mucho después, y realmente pues, me compré todo en Chicago, gran decisión, estaba en un momento horrible de mi vida, cuando trabajaste en la carnicera, cuando era carnicero, tengo cicatrices de carnicero todavía, ahí está en el dedo, y me fui a carnicero en 2018, junté para mi compu, para un viaje, para mis cámaras, mis lentes, mis micrófonos, mi interfaz, todo lo que tengo ahora, el estudio ese, se compró en 2018, y enero del 2019, ya llego aquí, y empiezo a probar podcast, o sea, tengo una historia que subí hace poco, o sea, que subí en febrero del 2019, de que haciendo pruebas de podcast, pero estaba yo solo, no sabía qué pedo, y empecé a grabarlo en verano, en el 2019, empecé con Lorazad, empecé con uno de música, con Eduardo Camacho, otro de cine, con el Fabi, empecé con uno que duró mucho, hasta hace poco, deportes para gordos, me gusta mucho hablar de deportes, es algo cansado, cuando estás tú solo, al pendiente de todo, y dije, va, si voy a estar yo solo, al pendiente de todo, no quiero un co-host, o sea, no fue la excusa para ser osados, realmente, pero dije, como que sí me estresaba, de que yo estaba, y la otra persona, ay, no traigo ni temas, es como que, nada más llego y me relajo, o sea, para mí sí es un tema de, como co-host, de llegar y sacar mi estrés, pero te ha depositado, aquí el estrés de que esta madre jala, por ejemplo, por eso me encanta trabajar con Sergio, trabajar con Sergio, es de que, este güey ya con siete temas, este güey me dice, güey, pasó hace una semana, hay que hablarlo, este güey le sabe a la edición, me recomienda cosas, me hace las miniaturas, las descripciones, yo es copiar y pegar y subir, yo lo edito, porque me gusta editarlo, más he trabajado a gusto, pues con quien menos carga siento, realmente, antes de esto, yo no quería tener otros dos podcasts, pero ya con Sergio, me encantó hacerlo, me ha encantado hacerlo, aunque se vea en los podcasts, a veces nos ponemos algo agresivos, pero realmente no se siente así, güey, es bien raro, pero, pero pues, volviéndolo a la pregunta original, pero en el contexto divaguea demasiado, no, es que me dices, ¿por qué dejas ese tipo de videos, y haces podcast, o por qué dejas ese tipo de videos, y Twitch, y te dedicas a podcast, por ejemplo, o por ejemplo, normalmente, como dices tú, al final, o sea, lo más, no quiero decir lo más lógico, pero puede ser lo más racional, güey, seguir con lo que te está dando, pues a lo mejor no, puede ser, ajá, es que, y como que, aquí hay minitas, y le picas, y le picas, es que diste en el clavo, güey, seguir con lo que te está dando, realmente, si te fijas, cuando yo dejé de hacer streams, tan constantemente, agosto, por ahí, me está yendo muy bien, en los podcasts, que ahorita, gracias a Dios, me está yendo bien, pero ahí, en ese momento, le estaban yendo muy viral, a los de los Kino, por ejemplo, y ahí me empezó a seguir gente, empecé a hablar con más gente, que quería participar, me explico, me empezaron a ubicar, dos que tres racitas, y te dije, es una oleada, que no puedo perder, todavía soy un poco relevante, a los ojos de alguna comunidad, me interesa, aferrarme a eso, siento que México, es otra pequeña oleada, para mí, sabes cómo, o sea, ese tipo de cositas, te ponen los ojos, de otras personas, que probablemente acepten, colaborar contigo, y Twitch, ahí ya no me estaba dejando, o sea, Twitch cumplió su función, de dejarme, de pagarme mensualmente constante, de junio a julio, pero de junio, no perdón, de julio a junio, de junio 2020, a julio 2021, a partir de ahí, ya no era constante, ya era de que, un mes sí, un mes no, me explico, o sea, ya me empezó a pagar muy, mucho menos también cantidad, tenía que ver, que le metía menos horas, tenía que ver otras cosas, tenía que ver, que andaba muy estresado, muy cansado, y no me expresaba, como mucha gente, espera que te expreses, o sea, mucha gente que consume Twitch, y lo entiendo por completo, espera que estés en vivo, ah, wey, y la verga, jajajaja, y de la nada, yo nomás me pongo a sentar, o sea, o yo no ando en el humor, o yo no ando así, como un programa de radio, y seguimos, o sea, yo soy una persona más, o sea, es como, yo quiero jugar juegos, para divertirme, y tranquilizarme, y si puedo janguear con gente chilo, pero me agarraron, ay, perdón, me agarraron de pasar, de pasar en un momento muy estresante, y triste también, que ha sido la segunda mitad de este año, y en ese verano, especialmente, la gente que me cercana a mí, sabe que andaba medio tenso, y dije, ¿sabes qué, wey? No me está dando dinero este pedo, me quita un verbo de tiempo, y me estoy sintiendo estresado, ¿por qué? Porque a lo mejor, tú lo puedes entender, tienes 30 años, seguro lo has vivido, en algo de que, le estoy dando, y dando, yendo, y no da ni esto, ni esto, ni me siento bien, ni me ven, ni me dan dinero, es como, me quita tiempo un putero de cosas, necesito paz, y yo por eso no he hecho streams, de unos meses para acá, semanas para acá, ya me puedo, ya me siento bien, y con muchas ganas, muchas, muchas ganas de hacer, pero sí, pues volviendo a lo que te decía, quiero retomarlo, y que sea constante, por eso lo dejé, porque no me estaba yendo bien, y luego se alineó, o sea, tú no me estás dando, y este me está, se alineó, me está hablando bonito, se alineó, se alineó, que cumplí las horas, lo dices muy bien, se alineó, que cumplí las horas de monetización, que empecé a monetizar, recibí mi primer pago en YouTube, en octubre, por ahí, y pues, empecé a colaborar con más gente, a hacer amigos, me he enfocado un poco, en hacer comunidad de YouTubers, y podcasters, y creadores de contenido, en Hermosillo, pequeños, medianos, como yo, o sea, así de nosotros, sabes, como tú, Maynor, Sergio, Bruno, o sea, de janguear entre nosotros, de la nave, veo a, es como que, veo a dos amigas colaborar, que se conocieron, de conocidos en nosotros, y güey, qué bonito, o sea, me llena eso, y Twitch, pues me limitaba a eso, sin embargo, pues quiero volver, y también quiero hacer otro tipo de videos, no solo podcast, o sea, quiero ser más que el vato de los podcasts, tengo videos, tengo como tres videos grabados, y editados, pero, batallo mucho para sacarlos, güey, me da cringe, de hecho, mañana, si todo sale bien, hoy terminé de editar un, bueno, ahorita termino de renderizarlo, pero hoy terminé de editar uno en el que hablo de un año que me mudé solo, o sea, como que lo reedité, ya lo tenía, pero lo reedité, y dije, ya güey, déjate a mamás, ya le cortaste lo que le querías cortar, pero te va cambiando tu forma de pensar, güey, si lo sigues viendo, te lo sigues metiendo mal, o sea, te estresas, todavía me falta subir el de México, que tengo algunos temas que quiero hacer, algunas cositas, si quiero estar subiendo unos tres videos, o sea, dos podcasts y un video a la semana, pero también, ya estoy necesitando ayuda, o sea, ya ocupo a alguien que me ayude a clipificar, porque, si no clipificas, no distribuyes, y realmente, no hay manera, es una lata, güey, es una lata, no distribuir, fíjate que yo pensé que era, como tal, quemar las naves, pero que bueno, ya me di cuenta que no, que no quemaste las naves, al final de cuentas, fue un, fue algo muy orgánico, ¿cómo que qué nave? Quemar las naves se le dice cuando, a la verga, voy a brincar, y voy a intentar volar, y no hay pedo que no vuele, me voy a pegar un putazo, no, güey, la neta sí, y, sí le estaba yendo, y qué curado que ya tenías, empezó la otra parte, y hablando del tema de comunidad, de qué tan importante es, es, es el ecosistema, para una persona, el alrededor tuyo, por ejemplo, cómo ha sido, yo sé que eres, eres muy amigo del Armando, del ya compa, cómo ha sido para ti, ahora con el Sergio, con los nuevos creadores, cómo ha sido el tener gente, que ya se dedica a esto, que la plática no es, no es de explicar el por qué, lo estás haciendo, a mí me pasa, sobre todo porque tengo, qué gran punto, estoy más grande, pues y ahorita, y me lo preguntan mucho, los más chicos, me hace más raro, sabes, como que los sobrinos, o algo así, el por qué, pero estaré explicando el por qué, es una hueva, y luego, más porque, te justificas en esto de, Sergio me lo comenta, de que conocemos personas, que hacen este tipo de cosas, y fingen que les vale mal, de que, ah sí, pues lo hago ahí, porque me entretiene, es como que, güey, no digas eso, o sea, dilo con orgullo, o sea, me entretiene, me gusta, me gustaría que dejara, o sea, yo lo he expresado, toda mi vida haciendo videos, de que me gustaría que esta fuera mi carrera, o sea, me gustaría que esto me diera para vivir, no espero de que, ah, la vida de Juan Pasolita, y un yate, y la verga, que me dé lo que me da, el Jale del Call Center, sería mucho más feliz, porque jamás he trabajado, de algo que me encante, lo más cercano a eso, ha sido de carnicero, y porque, de estas abacerdos, o sea, me explico, pero, sí, sí, sí te entiendo, en la película de Hostel, acá destrozando, ándale, yo he notado que, y fíjate, güey, no sé si bien o mal, pero yo he limitado a toda la gente con la que me justificaba, o sea, vivimos justificándonos con gente de la verga, y no debe de ser así, la gente que no es de la verga, no te pide justificaciones, o sea, lo he mencionado mil veces, güey, Armando siempre ha estado para mí, güey, ahora que encontré a esta gente, es lo que mencionas, es increíble, güey, y no lo he empatado con alguien, de que la plática ya no es por qué lo hago, o de que justificándote, o de que, ¿sabes cómo? Así como si yo estuviera mal diciéndote mis errores, no, güey, al contrario, es de que, güey, qué vamos a hacer, qué chilo esto, qué padre esto, viste este micro, viste esta madre, viste este video, hay que hacer esto, el stream, y es como que, güey, te enriquece, y esa comunidad la encontré principalmente en stream, o sea, cuando empecé a hacer streams, conocí a algunos, de hecho, ahora soy roomie de algunos que eran viewer mío, y luego se hizo mi amigo, y vivo con él, güey, pero, es como que, con varios de ellos empaté, y luego no tanto, porque yo sí quería esto, y para ellos, la mayoría eran morros, de 20 años, 21, y es su hobby, su cuarentena, no tienen nada que hacer, les empecé a ir muy cabrón, y yo siempre los apoyé, y al día de hoy me dicen padrino, tío Hugo, porque era de que yo les daba rates, a mí me había más racita, y yo los apoyaba mucho, y ahorita les va mucho mejor que a mí, pero, pero sí, sí, siempre existió eso conmigo, de juntos, o sea, que quería juntarme con racita, que le mame esto, que no le dé cringe, y que me pueden criticar por mil cosas, o sea, Sergio lo puede llegar a hacer, no de que, digo Sergio porque es con quien más convivo ahorita, de los creadores yo creo, y no criticarme, sino que, yo pensé que ibas a llegar con el Sergio, que no, no, como si fuera a mi cara, saludo, saludo, de que, o sea, no criticarme, sino de alguna observación o algo, pero es algo muy objetivo, o sea, siento que es algo de que, no sé si objetivo o asertivo es la palabra, pero, ah, ok, tiene un poco de razón, o de que, ok, sí es cierto, puedo hacer esto y esto y esto, en cambio de los otros, estás todo pendejo, güey, porque haces videos, como que, es una línea emperico, o sea, nos podemos poner a alegar moralmente mil mamadas, pero, déjame ser, y te dejo ser, o sea, sí, güey, la neta, mi vida encontró mucha paz el año pasado, cuando, por azar, es de un chino que se comió un murciélago, dejé de ver gente, decidí limitar a esas personas de mi vida, o sea, no a todos, pero a muchos, y estoy mucho más a gusto, güey, y la neta, lo hablaba con Sofía en el podcast, yo, que, la pandemia facilitó deshacerte de algunas personas, o deshacer de esas relaciones, que tenías, y ya sentías muy a huevo, y, realmente, tienes un miedo interno, o una preocupación de que, ay, güey, tanto que lo quería, o, o me lo pasaba muy bien, o bla, 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 pero tú sabes que no hay tanto futuro en el ambiente que tú quieres, güey, o sea, o no te da, o no te da lo que quisieras, y no está mal dejarla y tener un buen recuerdo de esa relación, a mí me ha funcionado, a cada quien le puede funcionar diferente, pero viene gente nueva, güey, viene gente que nutre, viene gente que aporta, viene gente que te libera, y te hace sentir menos pendejo, güey, que quiere alguien en la vida, es no sentirse un pendejo, y, y sentirse a gusto haciendo las cosas que hace, a pesar de que no estén tan, por así, ¿cómo, cómo decirlo? A pesar de no, de que no estén tan, bien vistas, o normalizadas, ante la sociedad, sabes, como sea, y estamos hablando de crear contenido, güey, no vendo heroína, o sea, qué pedo, güey, sabes, pero, pero, es que, ahorita que vengas te dije, bueno, venden a creer los vecinos, porque ya están llegando acá, racita, gracias a Dios, y cada uno de los días entra, está tirando el morro este, está bien, pero sí, fíjate que he curado, güey, el, el, eso de, del hacer cosas y no sentirte pendejo, yo creo que es, es, es muy fácil identificarse con eso, güey, de, de, de muchas veces, ah, ya no hago lo, lo, lo que me gusta, porque, ¿qué dirán, güey? Ya no estoy haciendo esto, porque, ah, pues a lo mejor no me deja dinero, y tengo que hacer nada más lo que me deja dinero, cuando probablemente no sea así, pero fíjate que, y en esa parte, güey, yo creo que, algo de lo que tienes en tus podcasts, que es muy fácil, empatizar contigo, identificarse contigo, o sea, porque, hablando de comunidad, y todo este tema de, de realmente sentirte parte de algo, güey, es increíble todo este efecto que te genera en la, la comunidad, la creación de contenido, porque, por ejemplo, güey, como yo sé, güey, que a ti te gusta el caldo, talpeño, el caldo talpeño, güey, no sé cuál es la comida favorita de mis hermanos, o sea, está cabrón, güey, sabes como, que ni siquiera sé muy bien cómo es el caldo talpeño, güey, no lo puedo ni pronunciar, güey, y sé que a ti te gusta, pues, pero dices, a la verga, güey, hasta sientes que conoces a alguien sin ni siquiera verlo, pues, más que nos vemos. Internet es increíble. Es, la verdad es, este pedo de, de, de la creación de contenidos, es, es otro pedo, güey, y siguiendo con el tema de, de los podcasts, güey, ¿cómo te ha sido, cómo crees tú que, que, que ha ido cambiando, güey, tu forma de, entrando con el tema usado, güey, más que nada con tu, tu forma de ir haciendo la, las pláticas, por ejemplo, yo en, en un principio, todavía el día de hoy batallo cuando, por, por Instagram mando un mensaje, oye, ¿de qué va el podcast? A la verga, como que, como que todavía no sé mucho, ¿sabes? Como, como no tengo muy, bien definido ese tema. ¿De qué va? ¿Sabes que es una plática informal, güey? Quiero aprender de, de diferentes cosas, porque a lo mejor contigo está, quiero platicar de algo que no estoy platicando con alguien. Claro. Y al principio sí lo tenía como que muy marcado, muchas preguntas muy genéricas, que ya después, de hecho con la, con el podcast del minor, cambió todo ese, ese pedo, güey, de ya, ¿sabes qué, güey? Ya no voy a hacer tantas, tantas preguntas y voy a disfrutar un poquito la, voy a disfrutar más las pláticas, no un poquito, voy a disfrutar más las pláticas y que fluye, y si hay preguntas que no hice, pues no las hice, güey, chingó su madre. Pero la, pero, pero fluyó y, y donde me sienta completo con eso. ¿Cómo, cómo crees tú que has ido cambiando el tema del podcast, güey? ¿Cómo fue tu principio realmente? Querías, sé que tenías, que lo empezaste porque tenías ciertas ideas en la semana, y, ah, pues voy a platicar con alguien esa idea, pero ya donde ya empiezas a meter dos, tres podcasts, a lo mejor grabarlos en una semana, pues ya no te da tiempo a lo mejor de tenerte. Ay, ya no tengo tantas ideas para platicarlas tanto. ¿Cómo va evolucionando ese tema? Pues realmente con los Saos, pues comenzó porque sí quería seguir haciendo podcast, pero dije, güey, no puedo estar dependiendo de gente. Todos los podcasts que tenía, siempre era con un co-host, y dije, no es posible que me manden a la verga o me cancelen si no hacen nada. O sea, si realmente no es de que van a editar o algo. O sea, dije, ¿sabes qué, güey? No te peleas con el mundo, aviéntate algo tú solo. Originalmente pensé en hacer algo como Alex Fernández, no sé si topas el podcast de Alex Fernández. Sí, que está hablando él solo. Pero un monólogo es bien cabrón. O sea, no tengo ni la gracia lingüística, física o mental para tenerlo, siento yo, a pesar de que hablé un vergo. Pero dije, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer uno con invitados, o sea, diferentes cada semana. Aproveché que ya tenía arriba uno con Armando, y dije, se le voy a cambiar el título. Tenía que, no me acuerdo cómo se llamaba el video ese con Armando, la vida famosa, creo que era algo así. Porque fue cuando recién tuvo un boom, y le cambié a Osados 1, que ese no está en Spotify, pero pues está en YouTube. Y luego invité a su hermano, Ricardo, que está haciendo contenido, y el Cota. Y dije, esta gente mata el racita. Ya, pues de ahí puedo ver que peor donde me muevo. Pues empecé con eso, con la pura premisa de que, pues quiero platicar con gente creativa, de diferentes aspectos, ver qué les puedo aprender. Me encontré, me encontré en varia gente, cosas mías, que eso me sorprendió muy cabrón. Pensaba que era mamaduría, todo lo que le dicen los entrevistadores, pero realmente sí. Aprendí muchas cosas de la escena musical, la comedia con Eduardo, por ejemplo, creación de contenido, fotografía, o sea, y cada uno es un mundo diferente. Mi manera de pensar se ha ampliado muchísimo, mi manera de trabajar también ha cambiado. Las primeras dos se me facilitaban, por así decirlo, porque con Ricardo y con Cota, porque son conocidos, son amigos, y pues ya tenía dos, tres esquematizados lo que quería hablar con ellos. O sea, siempre lo estructuro. Ajá, una escaleta de ciertos puntitos de acá, pero pues eran amigos, no se me complicó tanto. Con Cota sí, o sea, Cota fue también amigo mío, el tercero en aparecer, pero es que es una persona muy cerrada, o sea, y yo nunca estamos juntos, siempre está armando por medio, y no cerrada, sino que todo lo que le dices, dice, sí, güey, sí, o sea, muy positiva, muy no sé cómo. Ese es amigo que complementa. Es todo lo contrario a Sergio, por ejemplo, de que Sergio, tú le dices, ah, sí, el azul, realmente es azul, güey, son tus ojos, o sea, el Cota es, ah, sí, o sea, es el que te va a decir sí a todo, es el que te va a decir, o está cabrón, o sí, no te dice, no, sí, porque bla, 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 no, es que yo opino, me reserva mucho sus opiniones, no que esté mal, simplemente que es algo difícil de sacar. Te contesta como sílabas, que es muy difícil en un podcast, o es una persona muy, ¿cómo decirlo? Muy linda, güey, muy políticamente correcta, así de que, por ejemplo, Sergio te va a contradecir casi todo lo que digas, yo también, pero no por contreras, sino porque quiero entenderlo, quiero aprender, o sea, es como, por eso me llevo también con Sergio, pero este vato es de que, no se mete en pedo, vive su vida, es tranquilo, o sea, se me hace muy lindo, me cae muy bien, pero no es lo suyo el, ¿sabes cómo? Y ahí yo más o menos siento que, ahí fue como que mi primer reto, como host de un podcast, porque le pude sacar una hora de plática, y Armando me dijo, ah, quiero ver cómo le hiciste, y ya que lo escuchó me dijo, güey, eres muy bueno, o sea, síguele, y me sentí motivado, y ahí empecé a tirar mensajes a Zuggish, a músicos de aquí, comediantes, youtubers, siempre trato de tener mis puntos, yo sí no puedo aventármela sin mis puntitos ya, pero sí hay gente que te lo facilita muy cabrón, o sea, Bruno, por ejemplo, dos horas dieron de vida, muy a gusto, o sea, hay gente que habla mucho, y no tengo ningún problema, o sea, no, casi ni volteo a ver el cuaderno, o empiezan a decir, por ejemplo, en México, The Horse, dijo todo lo que yo tenía escrito, antes de que le preguntara, me sorprendió bien cabrón, así que, y yo dije, ah, mira qué chilo, o sea, sí, sí, te facilita ese pedo, pero me preguntaste que si, cómo empecé, o sea, cómo, cómo he ido, cómo he ido cambiando mi plática, dices, sí, verdad, sí, sientes que lo has ido cambiando como tal, porque por ejemplo, ya sé que, ya vi que en los últimos de Ciudad de México, ya implementaste algunas dinámicas que no lo hacías, o sea, cómo, cómo te has ido renovando también esa parte, pues, o sea, de no ciclarte, de decir, es que, es muy fácil, por ejemplo, como te digo, a mí me pasaba, no, no llevo muchos capítulos, pero me pasó a los primeros, güey, que decía, a la verga, estoy preguntando lo mismo, pero la gente no es la misma, güey, no le puedo preguntar lo mismo, entonces, a veces estar vivo también a lo que te está platicando la otra persona, güey, y a la verga, a lo mejor lo que él me está diciendo, está mejor que lo que yo traía, güey, si no estoy vivo, me estoy perdiendo un gran podcast, pero es que, tiene mucho que ver también las referencias con las que contamos, o sea, si yo solo he, por así decirlo, solo he leído ciertos libros, he escuchado ciertos álbums, he visto ciertas películas, he vivido ciertas experiencias, me han contado ciertas cosas, he investigado tal, he leído tal artículo, pues solo puedo trabajar con lo que tengo en mi repertorio, y realmente, si es muy poco, o es muy constante lo que yo consumo, por ejemplo, con Sergio y Hugo, yo constantemente hablo del podcast de dos nombres comunes, por ejemplo, pero lo escucho todo el día, güey, casi todos los días, o sea, me tranquiliza, es un podcast que lo escucho a veces de fondo, pero me agrada, o sea, ya lo escucho casi por la fonética de las voces, no siempre por el tema, ¿sabes cómo? pero es como que si solo tengo eso en mi repertorio, siento yo que solo puedes hablar, tú te pones a escuchar, por ejemplo, a Roberto Martínez, güey, y siempre va a decir lo mismo, de que la pirámide, además, porque es lo único, o sea, no es lo único que ha leído, vaya, pero es algo que leyó, que se le hizo muy cabrón, o te pones a escuchar, trabajando con un libro tanto tiempo, güey, y es lo que trae fresco, y aparte, ¿quieres un nuez? también es un tema de él, de mercadeo, güey, o sea, está dando las ideas que vienen en el libro, güey, para que... y es que él lo sabe, o sea, él también dice de que, güey, es que yo menciono esto, o sea, él dijo después, yo vi un podcast que menciona de que, después de sus podcasts en Ciudad de México, los veía y decía, no mames, decía las mismas preguntas, porque estaba como maquila y la verga, lo puedo entender, güey, o sea, yo en México grabé un día, tres podcasts seguidos, y si dices, güey, ¿qué más le pregunto? Hay preguntas genéricas que son buenas preguntar, o sea, también, hay veces que yo veo que un vato ya estuvo en algún podcast, y trato de no hacer las mismas, pero también si el podcast era muy pequeño, digo, ok, pues esto tal vez lo puede exponer a más gente, que no lo ha escuchado aquel, güey, o si, por ejemplo, cuando invité a César, César Cárdenas, era de que, este vato ya estuvo en emisiones, y mencionaba cosas de aquel podcast, así como que refiriéndolo a ellos, ¿sabes cómo? Pero sí, sí tiene mucho que ver el invitado, pero sí hay preguntas que, yo por ejemplo siento que suena muy repetitivo con un par de temas, que es el tema de familiar, que a veces digo, por ejemplo, tus papás qué opinan, porque es un tema que a mí me importa, o sea, no por mis daddy issues, pero sí, o sea, pero sí de que, ¿cómo chingados a tu papá no tienen pedos con que te vayas de gira, y hagas esto, y hagas esto, y hagas esto, cuéntame, ¿sabes cómo? Cuéntame qué fue, cuéntame qué es lo que está pasando ahí, y el otro tema es el de la escena, pues lo traigo fresco, en México la escena musical, la escena artística en Hermosillo, que es una escena emergente, muy chica, y me gusta preguntarles, ¿qué te gustaría hacer? ¿qué opinas de esto? ¿cómo va a hacer crecer? bla, 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 puede sonar repetitivo, pero pues porque con muchos que, con los que hablé en México eran músicos, y con muchos con los que estoy hablando, llegando aquí, pues también están en escena, tipo Eduardo y Ramsey, Ramsey sale pues ahora, mañana, pasado mañana, y ese tipo de personas es de que, o sea, va al tema, pero puede sonar repetitivo, si solo ves un clip tal vez, o si me explico. Y luego son temas que te van llenando, güey, también, por ejemplo, cuando te terminan de llenar, dices, ya no los tocas, porque para mí me pasó, güey, con el tema de las creencias y de religión, güey, como que cuando empecé este, tenía un pedo de creencias, traía acá como, como un problema interno, güey, y lo fui, lo fui sacando y preguntaba, y cuando ya sentí, ay, ya es suficiente, o sea, yo sentí, ya no, ya no necesito saber más, ya me quedé con una idea que me gustó, a lo armé de tanto, y se chingó. Para eso es, güey, es para conocer, o sea, conocer otras ideas, o sea, yo hay veces que tengo un pedo en la semana, y le digo a un amigo, de que güey, tengo esto y esto y esto, y te dice una mamá, y dices, güey, con Armando, con mi primo, así él, es de que, sí, pasan ciertas cositas, y digo, ah, ok, pues, qué pedo, tengo este pedo, me está pasando esto, y ahí empiezan a decir, ah, ok, es otra perspectiva, siendo que un podcast es una oportunidad para eso, también hay que tratar de no ser tan egoísta con lo que yo quiero, y lo que tal vez mi audiencia podría o querría escuchar, ¿sabes cómo? Por ejemplo, yo, yo reconozco que interrumpo mucho, o que puedo ser muy hablador en un podcast, vaya, por ejemplo, y vaya que los del señor que no me lo han hecho saber, pero, fíjate que estaba viendo, perdón que te interrumpo, hablando del tema, estaba viendo el, el, el podcast de, de José M, güey, donde lo mencionas, güey, que ya cuando empiezas a llegar a más gente, güey, y que el tema del hate, güey, cómo lo lidiaste, güey, creo que hacia allá íbamos, y que dices que con Carl, que fue donde lo empezaste a sentir, güey, que el tema de la interrupción, sí, cómo lidias con todo ese tema de, del hate nuevo, güey, de ir viendo realmente, porque obviamente lo que le gusta de la audiencia, que de esta audiencia se va a quedar conmigo, claro, que audiencia viendo por el invitado y se va a ir, güey, claro, y no le gustó, pero, ¿qué tanto estoy dispuesto a cambiar? o sea, reconocer realmente esto sí, probablemente sí lo puedo cambiar, claro, esto probablemente, güey, a los que trajo este video, no les gustó, güey, pero pues a los que están aquí, sí, sí les gusta, es que por ejemplo, volviendo a lo que te mencionaba, con Sofía, sí, me lo llegaron a comentar también, y Sofía es muy tímida, muy callada, o sea, pero así es ella en general, y Sofía y yo al día de hoy tenemos, o sea, y Carl también, de que una relación súper buen pedo, o sea, somos con Herubiel ni se diga, o sea, somos buenos amigos, o sea, le puedo mandar memes a Herubiel, me explico, o sea, no sé llevarme un mal sabor de boca, y yo, güey, te lo juro, yo veo el podcast con Carl, y yo no siento que, uf, que lo abarqué, o que lo interrumpí, o sea, al contrario, siento que se dio una plática muy larga, solo que, muy buena, perdón, solo que Carl es más tranquilo, lo pude tal vez en algún momento, no a él, sino, como conversación, a tosigar, porque pues yo era el presentador, y tenía cosas preparadas para él, ¿sabes cómo? Pero, para cerrar ese tema rapidito, hay veces que el invitado no es tan hablantino, o no se mete tanto, José, por ejemplo, o sea, pero también ahí, chécate este fenómeno, con José, él es muy tímido, él es muy tranquilo, él es muy callado, diciendo que él lo ha mencionado constantemente en sus videos, y en sus historias, en su vida, y se nota, como creador de contenido, tú lo ves, y ese dato se nota que es bien, ¿sabes cómo? Está bien low fee acá, no energy, y yo siento que en este podcast interrumpí mucho más a José, o abarqué más mi plática que en el de Carl, pero su fandom o la gente no me comentó mucho, de que al contrario, o sea, yo estaba viendo hoy en la mañana los comentarios de ese video, y dije, no mames, qué lindos, o sea, nunca me había oído tanto amor, ¿sabes cómo? y con Carl lo entiendo, porque incluso en el video, wey, hablamos de que, de que, no mames, que hay gente que nomás tira comentarios, o tira mierda, es como, lo hablamos en ese video, y puedo llegar a entenderlos a ellos, de que le debería dar más lugar a él, o que yo solo soy el entrevistador, o sea, pero es que hay gente que piensa que debes hacer un poste, ¿sabes? como, porque eres el que trae, o solo debes soltar preguntas, como dices tú, no es una entrevista como tal, es una conversación que yo quería tener, es una plática, primero viene por mí, discúlpenme, primero me voy a llenar yo, y les voy a dar algo que les pueda gustar, o sea, obviamente, pues, te conviene, deberías de ser muy cínico al pensar que no es para la gente, ¿sabes? si no, no lo grabaría, si tratas de dar buena pieza de contenido, pero, siendo que, después de eso, sí dije, ok, tienen un punto, voy a tratar de no interrumpir, porque en ese específico, no lo noté tanto, no lo sentí tanto, puede que sí, no sé, pero, por ejemplo, con Sergio, yo lo noto, porque él me dice, interrumpirme, o sea, y ya sé que lo hace como, cagándome el palo nomás, pues, pero sí lo interrumpo en ese momento, él también me interrumpe, pero pues no lo digo, o sea, es como que, ok, sí, ya, pero X, güey, o sea, en otro sí lo noto, y batallo yo para meter, o dar conversación, porque digo, ah, no lo puedo interrumpir, y estoy más pensando en cómo hacerlo yo bien, que, como, esa persona puede tener una buena plática, ¿sabes cómo? O cómo, o cómo, estoy enfocado en los movimientos, estoy enfocado en, en qué sigue, no la cagues, no la cagues, que hable, no lo interrumpas, sin embargo, a veces una interrupción bien hecha, puede dar otros 40 minutos de post, puede ser que la persona se sienta confiada, y suelte, es más, hay veces que, esto mucha gente no lo nota, no lo sabe, pero te lo juro, güey, hay gente, hay veces que el invitado, anhela que lo interrumpan, anhela, o sea, que yo noto que el vato dice, no tengo más que aportar, güey, sálvame, sácame de aquí, sácame del hoyo, exacto, y no voy a decir, con cuáles invitados lo han notado, pero me lo han dicho, de que no, güey, vayan y vean, los 30 episodios, y adivinen cómo, estaba muy nervioso, y la verga, o que después me dicen, güey, me sentí súper cómodo, y tú lo notas, primeros 10 minutos, últimos 10 minutos, y es otra persona, güey, porque, porque así somos muchos, o sea, así son muchos, de que son tímidos, empiezan, me explico, o sea, probablemente, si te invitan a ti un podcast, tal vez serías más, más tranquilo, güey, más, sabes como, yo soy hablantín de toda la vida, güey, pero, pero es como que, sí existe esa gente, güey, y, en México, fue como que la cúspide, de ese problema personal mío, y dije, güey, no me puedo sentir así, o sea, no estoy disfrutando el pedo, güey, esta es gente que yo admiro, es gente que yo quiero platicar, güey, tengo que dejar de, o sea, probablemente ni lo vuelva a ver, güey, probablemente me mande a la verga la otra, no sé, tengo que dejar de pensar en el hate que me pueden tirar, y disfrutar mi plática, güey, y obviamente ser respetuoso, sabes, o sea, y, y sí, güey, la gente ha tenido, pues, buena crítica a partir de, y sí siento que me he nivelado, o sea, he sabido mejor interrumpir, y, pues, que la otra persona, no sé cómo vayan a reaccionar con Ramsey, por ejemplo, aquí dejo el precedente, Ramsey también es una persona medio tranquila, güey, medio baja energía, estaba nervioso, él me dijo, que estaba muy nervioso, que nunca había grabado un podcast y lo chingaba, y yo le dije, pues, uy, no hay pedo, o sea, todo bien, cualquier cosa, se puede editar, no se edito nada que yo sepa, voy a editar todo lo que no quiero, sí, pero, pero, sí se puede notar que yo hablo mucho, pero es que también tienen que entender, tengo que cumplir, para mis criterios, tengo que cumplir con mis criterios, una cuota de 50 minutos a una hora, o sea, es lo que me gusta subir, y, pues, a veces, para extender eso, tengo que hablar más yo, probablemente si nada más hablara el invitado, hablaríamos 20 minutos a veces, es como que tengo que hablar más, no solo por el tiempo y por contenido, sino para que la persona sienta confianza y me diga más, o sea, yo cuando la persona termina, y termina súper contento, perdón, o termina súper tranquilo, o le gustó mucho la conversación, me lo dicen constantemente, me dicen, cuando sale, güey, la chingada, yo digo, ah, cumplí. Y aparte dejas abierta la puerta para una segunda. Exacto, para otra vez, exacto, pero sí, sí te puede llegar a ocasionar un lío, siento que ahorita, hoy lo tengo mucho más automatizado, mecanizado que antes, tanto mi estudio, como, como mi podcast, o sea, ya en el estudio siento que ya no es de que, ah, tengo que hacer esto, ya es de que tic, tic, y, pff, las cámaras, pero. Envido eso, güey, estoy tratando de adecuar ese cuarto, güey, para grabar ahí, porque ahorita es como que, estoy en el comedor, güey, entonces. No, pues pasa, güey. Como allá, en la esquina. Te entiendo, pero pues la neta es, es parte del proceso, ¿verdad? Y, pues, también ya la entrevista ya la tengo, o el podcast, mejor dicho, ya lo tengo, que tengo ciertos puntos que quiero tocar, si divago en uno, chingón, pero ya sé dónde volver, sabes cómo. Y platícame, güey, también del, del tema del, tocando los invitados de Ciudad de México, platícame de este viaje que hicieron a Ciudad de México, güey, se, ya me platicó, bueno, Sergio fue, vino antes de que se fueran, güey, me dio la premisa de que se iban para allá. Sí. Maynor me platicó su experiencia, güey, que también, como dices tú, le tocó hacer podcast con gente que realmente la admira, güey, o sea, que dice, a la bestia, y como dices tú, yo sí me preparé, dice, me trae mi escaleta, güey, porque no podía fallar, o sea, no le podía fallar a la, a la persona, y, pero platícame tú cómo lo viviste, desde el tema de, de cómo se pusieron de acuerdo para, para grabar, güey, para vivir, cómo, dónde se ubicaron más o menos, no la zona como tal, pero cómo escogieron la zona, culera la zona, la zona, güey, así de así oíba, güey, para que el vital quiera ir realmente a donde, a donde está, porque yo, por ejemplo, no, no sé, no conozco Ciudad México, güey, entonces, a lo mejor un error mío sería irme a lo más barra, güey, o el Airbnb más barato y tratar de grabar ahí. Es que el Airbnb donde íbamos está muy bonito, ok, y pues uno no conoce las colonias, pero el Airbnb estaba bonito, por dentro, fresísimo, no fresa, pero bonito, y tenía una mesa que decía, esto es para un podcast, una ventana, todo muy iluminado, chingón, y la neta salió bien chingón, y céntrico, que es otra ventaja, o sea, estoy hablando de que da 10 minutos de Bellas Artes, 5 minutos, es súper céntrico, muy céntrico, pero, también Tepito, es muy céntrico, está muy céntrico, ajá, estamos en la Guerrero, es una colonia muy culera, le facilitó el acceso a muchos, porque venían de diferentes zonas, pero sí, si hubiéramos ido a la Roma, por ejemplo, les hubiera dado menos culo. Pero la Roma es un barrio más, la Roma es un barrio más fresilla, ahí está toda la, cómo decirlo, toda la escena, artística, musical, o sea, tú vas y un chingo de venues y bares, donde se presenta gente, pero sí, nos faltó eso, nos novateamos, no conocíamos, se organizó de un día para otro, para mí, técnicamente, porque ellos ya traían la onda, la cura, luego de que, ay, vamos ahí, la verga, y me dijeron, y está ahí en barra, está la opción, y la verga, va, jalo, pues me endeudé, me endeudé, con el tarjeto de crédito, y la verga, y vamos a pagar el Airbnb este, está chingón, y yo, ajá, estás fiero, me gustó el Airbnb, cada quien tiene un cuarto, súper bien, nunca he convivido tanto tiempo, con estos vatos, todo al 100, la neta, estuvo un gusto, es gente que vas conociendo, exacto, es gente que conocí este año, y es que esa es la otra cosa, güey, o sea, son amigos que hice este año, güey, y súper buenos amigos, nos pudimos viajar, a toda madre, y amigos con los que llevo 10 años aquí, no podemos organizar una idea de San Carlos, no mames, o sea, sabes cómo, y pues fuimos, cada quien tiró esos mensajes, quedé pendiente con tres personas, en México, de volver, de, o que cuando ellos estén aquí, o en Monterrey, quiero hacer un viaje a Monterrey, también a grabar, tengo algunos pendientes allá, la neta, estuvo muy chingón, no fue un viaje de turista, diría yo, no salimos muchos días, salimos el domingo, y salimos miércoles, viernes y domingo, pero miércoles y viernes, fue más a bares y recintos, a tocar, o a ver toquines, conocí a algunas personas ahí, güey, y luego el domingo, si fue de que a tal museo, a tal restaurante, y la verga, o sea, pero muy, muy chingón, la neta, estaba padre, porque, Sergio estaba escribiendo su libro, no sé si mencionó aquí, que está escribiendo un libro, yo estaba, grabando, o monitoreando el podcast, o sea, si me tocaba grabar a mí, Minor monitoreaba, si le tocaba grabar a Minor, y la neta, nos empezamos, o sea, pusieron un solo set, o tenían, sí, un solo set, yo, el primero en grabar fue Minor, y yo dije, mira, cámbiame la toma una madre, o sea, porque no quiere que fuera exactamente igual, sabes, o sea, fue de que, cuando estaba la de Minor, es un poco más amplia, la mía la quiero más de frente, y más cerrada, o sea, porque no más, no quería que se viera exactamente igual, pero, pues el audio es similar, los colores son similares, la iluminación es similar, o igual, tal vez, pero fuera de eso, súper bien, de hecho repetimos dos invitados, Andrés Canaya e Intolerante, grabaron, tú primero y luego él, creo que sí me dijo uno a él, o sea, por ejemplo, con Intolerante, grabé primero yo, y luego el Minor, y luego con el Canaya, grabó primero él, y luego yo, y estabas acá como que borrando preguntas, o realmente preguntaron muy, está bien chido ese proceso, muy diferente, es que pues su podcast es más en el, o sea, es en la industria musical, no técnicamente, y realmente, es más desafiante ser el segundo, en grabar, porque pues te va quemando los temas, ¿sabes? es como, sin embargo, hasta para eso fuimos medio estratégicos, porque, yo sí traté de irme con otras cosas, de creación de contenido, y la vida de un creador de contenido, no sólo en, la industria musical, vaya, y siento que no están nada repetitivos, disfruté bien, cabrón, las dos entrevistas, o sea, las dos pláticas, de hecho, en la de Andrés Canaya y Minor, que ya salió por cierto, en mucha de la plática, Andrés me volteaba a ver a mí, monitoreando y yo, yo soy muy fan de Andrés Canaya, y en la de Intolerante, a mí me encantó la plática de Minor con Intolerante, o sea, me súper fascinó pasada de lanza, fue mi favorito que grabó él, de hecho, no que los otros estén mal, simplemente ese me encantó, me voló la cabeza, no sé, lo sentí muy cabrón el click, y la de Andrés Canaya es de las que más disfruté mías, o sea, estuvo, estuvo padre, la neta fue desafiante, pero curiosamente, fueron muy buenas, ¿sabes cómo? Sí. Y también al momento de salirlo, de sacarlo, corrijo, de distribuirlo, pues estuvo padre, porque el primero que sacó Minor de México fue con Andrés, el primero que saqué yo fue con Intolerante, y el último que va a sacar él, es con Intolerante, el último que voy a sacar yo, es con Andrés, o sea, pero no fue poniéndonos de acuerdo, fue como que cada quien lo pensó, cada quien tenía sus videos, y realmente, pues se presta a que le da tiempo que salga el otro, o sea, es como, no sé, se me hace chilo, y la neta, pues estoy más que agradecido con estos vatos, o sea, y lo puedes ir a reforzar, ¿no?, de hacer esa mancuerda, ya lo viste aquí, güey, pero voy a ver también el parte, sí, y no, no son repetitivos, pues, o sea, es lo chingón, y pues la neta, gran viaje, gran anécdota, y muy agradecido con estos vatos que han sido, ¿cuántos podcasts grabaste ahí, güey? Cinco, cinco, tres en un día fueron, porque creo que el último día fue el, una mamada esa, güey, el último día grabé tres, güey, sí, toda la noche del miércoles, yo estaba así que, con audífonos, o sea, de que eso es en su peda, o cenando, yo estaba con audífonos en el cuaderno, viendo videos de YouTube, o escuchando rolas, haciendo mis apuntes, haciendo mis apuntes, haciendo mis apuntes, creo que estos vatos me lo reconocieron, me dijeron de que, güey, yo no sé de qué te preparas tanto, de cada día, sí, soy muy clavado, cuando es con un invitado, que no le tengo tanta confianza, no conozco, aunque sí conozca su carrera, por así decirlo, y así, sí, no te confías, no me confío, no, 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 siento que no soy muy bueno, de que como host, y sí trato de forzarme a, pues me clavé con ese pedo, la noche anterior, porque se, se pasaron, o sea, no, no se pasaron de verga, sino que la situación se pasó de verga, de que, todo me lo acomodaron para un día, o sea, para el martes, y yo de, güey, estuve como cinco días sin grabar, qué mamada, o sea, llegué el miércoles, llegué el miércoles, y no grabé hasta el sábado, y luego, ah no, no grabé hasta el viernes, y luego grabé viernes, sábado, o sea, pero no grabé nada el jueves, el viernes pude haber grabado otro, el sábado también pude grabar otro, estuvieron una semana, estuvimos una semana, sí, miércoles a miércoles, pero pues los miércoles no grabamos, porque llegamos y nos fuimos, y, y fue que el martes, sientes de irme tres, y, o sea, pero neta, güey, súper exacto, encorridito, de que, pues llegó Andrés para grabar con Maynor, y ahí se terminó, se terminaron sus grabaciones, terminó la grabación de Andrés, salió, llegó el Pepecas, salió este vato, y al, a los cinco minutos, llegó este otro, nunca se cruzaron los invitados, no, güey, pero era, y se conocían entre esa escena, no, Pepe Pecas y José Messi, los otros no, Andrés no, no conocía a ellos, ni a ellos a Andrés, tengo entendido, pero, fue de que, o sea, minutos, güey, cinco minutos de diferencia, tenía breaks de cinco minutos, yo para irme a orinar, o lavar las manos, y ya que se fue José, José fue de que, por fin, o sea, que, pero la neta sí sentí como que un agobio, güey, o sea, sí estaba muy cansado, pero lo padre es que José era, alguien con quien también tenía muchas ganas de hablar, güey, y era de que, a Pepe Pecas lo conocía ya, güey, es un músico que va a salir, probablemente en la primera de enero, o la última de diciembre, no estoy seguro, y, sí estuvo medio caótico esa tiradita, pero estoy chido. O sea, que traes, más o menos un colchón de aquí hasta enero, güey. A ver, podemos checar el calendario. Ya lo tienes programado, ya lo editaste todo. No, no, Dios, o sea, mal haya, correcto. Estoy al día, grabo, ahorita agarré como una racha de que tenía tres videos grabados, y ahí lo subo el jueves, y yo de plomo, güey, como voy a un mexicano el miércoles editando, güey. No, pasa, güey. O sea, en vez de grabarlo en cuanto lo termino, quiero grabar y editar y subirlo. No, también es parte de la descansada. Hay unos que sí, por ejemplo, el de Intolerante y el del Eduardo los edité casi la misma semana, pero este José M sí lo edité el día o dos días antes, ahorita ya tengo empezado el del Ramzi, pero no lo he terminado, sale el sábado, luego el 25, como es Navidad, año nuevo, no sé cómo soltarlos, güey. Pero es que tú los tiras los sábados, ¿no? Los sábados, y es literal 25 y primero, y tengo hasta el primero, o sea, ya para el 8 ya tengo que grabar otra cosa. Ok. O descansar. Pues está bien, el tema como dices tú, ya te presionaste, metiste, güey, ya descansar un rato para volver a cargar energías, güey. Llévame al momento, güey, yo sé que, como hablamos ahorita al principio de dar explicaciones y todo eso, güey, llévame al momento de la monetización en YouTube, güey, ¿qué tan liberador fue para ti? Decir, güey, esta madre, después de tres años, cayó, güey. Pues, viéndolo en retros, o sea, no voy a decir que me emocionó de más, o sea, siento que me emocionó y fue como que una estrellita, otro escalón, vaya. Ok. No es que tu vida se resuelva, vaya, ¿sabes cómo? Porque realmente no, yo estaba consciente de eso, de que no es como, calla, voy a empezar a ver dinero y millones, o sea, he recibido un paco, güey. Y ahorita tengo como 600 pesos ahí, o sea, pero no puedo sacarlo hasta que cuente 50 dólares. Ahorita supongo que siempre. ¿quieres o no son pequeños escalones? No, sí, claro, es muy motivante, de que es motivante, es motivante, güey, es como cuando, es como cuando invitas a salir una morra y te dice que sí, o es más, antes de que le invites a salir, de que le pides el número, tú sabes que no es tu morra, o sea, no es tu novia ni nada, pero te dio su número, o sea, es como que, es eso, más o menos. Es esa adrenalina de saber qué va a pasar. güey, es de que, ok, ya existe una posibilidad, me dio la oportunidad, me sentí muy feliz, ya lo había vivido con Twitch también, lo he contado, la primera vez que vi dinero en internet fue gracias a Twitch, y yo siempre lo visualicé, casi soñé, de que le decía al Luguito de 10, 12 años, de que güey, mira güey, nos dieron dinero por jugar, güey, por compartirlo a la gente, güey, o sea, síguete desvelando jugando, güey, o sea, it pays, y me pagó por un año, y me pagó muy bien, güey, o sea, es como que está bonito, o sea, sientes como que caliente el corazón, dices que, que chingón, no estoy tan plomo, ¿sabes? Hay gente que paga por verte, güey, sin anuncios, hay gente que te quiere hacer el paro, o sea, esas son bien bonitas, güey. Te mando feria por Paypal, o sea, hay gente que le gusta que hagas esto, güey, tan así que te pagan, güey, es sorprendente, es inmensurable, no hay man, eso es lo que me sorprendió en Twitch, o sea, es lo que siento increíble, güey, porque ahí son cosas más directas, pues acá en YouTube es por anuncios, y por el AdSense es cabrón, o sea, es jojete, güey, no está tan chilo, incluso en países latinoamericanos, equivale, si te pones a equipararlos con el PIB, tal vez, o con la media de ingresos de muchos, está ojete lo que paga en México el CPM, o sea, en Estados Unidos obviamente es increíble el CPM, o sea, el CPM es lo que te paga por vista, por 100 vistas, creo, mil vistas, pero en Chile o Argentina, hasta el pagan mejor la vista que aquí, o sea, es como, pero es que al final de cuentas no se sale de la moneda, de la economía como tal del país, pero o sea, también está más devaluado el peso argentino, o no sé qué sea, que el mexicano, pues son muchas cosas que no tienen centros, es más caro allá comprar una cámara que aquí, porque chingados, me explico, o sea, hay muchas cosas en ese peor que no tienen mucho sentido, no soy la persona adecuada para decirles eso, sin embargo, no, no hay tanta manera de ver mucho dinero, puedes hacer programas de Patreon, puedes hacer que te donen, puedes hacer otras cosas, suscripciones, no tengo liberadas muchas de esas opciones en YouTube, pero al momento de decir, cuando me llegó la carta, porque te mando una carta del partner, me llegó a la casa de mis papás, y fui a la madre, yo estaba brincando, estaba muy feliz, y le decía a mi papá, mi papá me decía, güey, ¿qué es eso? Y yo, pues la carta de pasante que nunca te voy a darle, o sea, porque yo no tengo carrera, y no la he terminado, y no están mis planes cercanos, puede que un día, puede que no, pero, pues esto es un gran avance. Para colgarlo en la sala. O sea, mucha gente podrá decir, qué mamada, porque hay gente que de la noche a la mañana, les da eso, realmente, o sea, no estoy exagerando, de gente que de la noche a la mañana, que en una semana sube dos, tres videos, uno se le hizo viral por azares del puto destino, consiguió los mil, y las cuatro mil horas en ese video viral. O sea, y para uno es un gran, es logro, porque requirió un gran esfuerzo, ¿sabes cómo? Pero realmente es una paja mental, güey. Y aparte, pues necesitas tener también trabajo detrás para retener eso. Exacto. Es lo que le platicaba con el Bruno, de que dices, ah, ¿sabes qué, güey? Repentinamente se te puede hacer un video viral, pero pues si no tienes videos atrás, no sirvió de nada, Exacto, exacto. No sirvió de nada. Yo tengo 90 videos, por si uno se me hace viral, tienen más que ver, amigos. Pero, pero volviendo, o sea, en ese momento fue muy motivante, sin duda, fue algo que me dice, ok, tengo que seguir haciendo esto. Fue algo que también me dijo, no estás tan macana como tú piensas, güey. O sea, puedes hacerlo, puedes, hay gente que le gusta, güey, hay gente que legítimamente escucha el rapi por ti, güey, ¿sabes cómo? O sea, yo no lo escucho, me dio mucha risa porque el primer anuncio que vi en mi canal le di skip pendejamente, es como que, güey, reprodúcete, idiota, es dinero para ti, ¿sabes cómo? Pero me dio un chingo de risa porque estuve chingue chingue por monetizar, y cuando me salió le di skip por incautomático, pues, ¿sabes cómo? Y me cagé de la risa, obviamente, güey, fue que qué pendejada, ¿sabes cómo? Pero, pero, pues, el tiempo pasa un poquito, y digo, ok, no es todo. O sea, hay más cosas que hacer, hay más cosas que lograr. Fue muy motivante en su tiempo, pero también, por ejemplo, siendo que parte mía, interna, tal vez, o personal, mejor dicho, es muchas veces por, por lo que mencionamos ahorita, güey, de justificarme con la gente. Está curado porque te pueden decir ahorita, oye, güey, te pan, lo que sé, sí. O sea, ya entré. Una baba, pero sí, pero, pero, parte mía es por justificarme con la gente, que ya no debo de, y me limité a mucho, pero hay familia, hay gente que no me voy a limitar, que a veces, que neta, güey, o sea, porque haces esas mamadas, y, pero, y pienso, digo, ah, pues ya me da dinero, pero pues no me da un dinero que te dices, ah, sabes cómo, ahí son cosas mías malas, haciéndome menos, pero, como que yo lo vi como para, casi de que, mira papá, güey, lo que hago, o lo que me gusta, es algo, es relevante, lo que pasa que quieras o no, y no le llena el ojo a mucha gente, güey, y es un, es un idioma que entienden, güey, exacto, es que, es que mira, güey, yo lo platiqué así, güey, porque yo se los enseñé a mis papás, y que no mames, vean esto, y la verga, y mi papá, y que qué verga, y que no, pues la carta de pasante que nunca te voy a dar, pero esto significa que, ya puedo monetizar, esto y la, y mi papá, ah, o sea, y yo, o a gente que quiero, gente cercana, y les decía, y me dicen, ah, chilo, o de que felicidades, o así como que, me explico, y no me tienen que hacer una fiesta, güey, obviamente, pero fue como que, ah, güey, o sea, sé que tal vez esperabas que fuera doctor, o contador, o es como que, pero esto es una putiza también, güey, es como, se gana más de esto que de contador, yo soy honesto, si somos honestos, probablemente hay más abogados que, gente que gana YouTube, o sea, es como, no sé qué tan cabrón sea entonces, güey, es como que, y fue que, ah, bueno, y días después estuve un bonito, porque estaba en una peda con los Malayón, con la Meli, con los emisiones, y de que, güey, ah, pues, me acaba de llegar, de que la carta del programa de Partners, güey, ya vamos a empezar a matizar, y estamos pisteando, me acuerdo que, güey, y de que, no, que salud, y yo estaba llorando, güey, o sea, me pareció ridículo, güey, que es como que, gente cercana, o gente que, sabes, como que quiero, y no quiero que ir a estos vatos, pero es gente nueva en mi vida, güey, y los quiero demasiado, se los he dicho más de una vez, pero si fue como, que, que, que chingón, güey, que bonito, con la gente que estoy, con el lugar en donde estoy, güey, que chingón que estos vatos, se emocionan por mí, güey, o sea, porque en parte sé que, tiene que ver que se ven reflejados, es como que yo quiero eso, o sea, yo quiero, y que bonito decir, uno de nosotros, ahí anda, güey, es que fíjate que, que es, que hacia allá va la pregunta, güey, porque a lo mejor así me, me, me veo en, en esa posición, pues, al final de cuentas, tratas de hacerlo terrenal, güey, como te decía, el, el conocer, por ejemplo, no sé si tú tienes el caso del Armando, donde tienes un camarada, que ya vive de esto, güey, el vato ya se dedica full time a esto, güey, y dice, huelga, si se puede, güey, es como el vato que no tiene escuela, y tiene un amigo que, es doctor, güey, y dices, güey, la escuela si servía, cuando el vato pues no pudo, no quiso, entonces, el, el hacerlo, esta parte terrenal, y decir, uno, como hiciste, uno, lo humanizas, uno, lo humanizas, uno si realmente ya llegó, güey, y al final de cuentas, es una comunidad que va creciendo, güey, donde, pues, como dices tú, es, es, en el caso de los podcasts, en el, en Sergio me abrió ese camino de seguir, güey, o sea, por ejemplo, ya era Sergio, luego, Minor, luego, Bruno, güey, aquí estás tú, y seguir esa misma, esa misma línea, güey, a lo mejor, ya va a decir alguien, pues, yo ya no, ya quité la corto la línea, pero es, es, es hacer una comunidad, ¿cómo es esa comunidad que está creciendo ahorita en el Monsillo, güey, con ustedes? A mí se me hace, eh, increíble, realmente, y principalmente por, ni siquiera te voy a hablar de números, o colaboraciones, güey, pero, como creadores, son muy buen pedo, o sea, súper buen pedo, y te hablo de, de Héctor de la Garza, te hablo del Armando, te hablo del, del Cota, te hablo de los Emisiones, te hablo de los Malayón, te hablo de Daviana, te hablo de Meli, te hablo de Vegas, te hablo de Eduardo, creo que ya lo mencioné a Camacho, eh, está bien chingón, porque todos saben, no saben, no, es que no, la palabra no es saben, pero todos están un poco conscientes de lo cabrón que es este pedo, y de lo que puede significar para la otra persona, ¿sabes cómo? Así que, como que somos ese grupito que no lo pendejean, o sea, somos ese grupito que dice, ah, güey, te gusta ser comediante, dale, güey, que chingón, güey, a tu show, ¿sabes cómo? No somos ese amigo de que todo pendejo, es como que, ¿por qué le llamo amigo a esa gente, güey, ¿sabes cómo? Porque le cuento lo que estoy haciendo. Exacto, y estoy hablando desde mi perspectiva, pero yo he encontrado una comunidad hermosa, güey, y he tratado de presentarle todos a todos, ¿sabes cómo? O sea, no voy a decir que hubiese sido el puente, pero realmente he tratado de que todos traten de, miren, güey, este dato es esto, este dato, los emisiones siento que han sido muy puente también, de que, ah, pues estos vatos, y estos vatos, y estos vatos, ¿sabes cómo? Y ya, y a pesar de que muchos de ellos se conocían, por las cosas de la prepa o lo que sea, ya existe ahorita, ah, están en la casa, andan a estos vatos, les voy a decir, ay, vamos, y la verga, o de que, güey, ven, ven a colaborar, vamos a hacer un video, de que, güey, por ejemplo, con los malayón, me acaban de hablar ayer de que, que, pero mañana puedes ir, puedes grabar un pedacito en nuestro especial de navidad, y yo, no puedo, voy a grabar un podcast, pero el viernes, o sea, ese tipo de cosas, está, está chila, güey, o sea, y es una comunidad hambrienta, es una comunidad, es una comunidad hambrienta, pasado de verga, es una comunidad muy creativa, eh, muy buen pedo, con los pies en la tierra, también, que siento que es algo importante, y, y me encanta, güey, o sea, realmente, siento que, en la, en, me mamá leerlo, y me siento muy motivado siempre que voy a la ruina, que hay un letreo gigante, se los recomiendo, cuando vayan, estacionense donde está el perro negro, caminen, no son huevones, que dice, en el desierto están pasando cosas grandes, me mamá, güey, o sea, eso habla de, principalmente del movimiento de la onda sonora, que es de los señor Kino, los, los Sgt. Puppers, Margarita, los Necromorfo, o sea, de música, de bandas que se formularon los últimos cinco años, y del estudio Onda Sonora que está ahí, pero, Necromorfo, yo no lo conocía, güey, los conocí por sus, por los podcast del tuyo, creo que el primero, y el de Malayón, después, es un curao, güey, fuera de, fuera de pedo, vayan a verlos todos, no, y como, como música a mí me mama, o sea, legítimamente el último álbum, lo digo de la manera más honesta, me gusta mucho, pero, volviendo a eso, esa gente habla de, digo, el letrero eso habla de, pues, movimiento de onda sonora, tal vez, pero sin duda están pasando cosas muy interesantes, y muy bonitas, güey, y Hernán, Herman Neudert lo menciona en el podcast de, de lo que es, con Felipe, en La Ruina, que dice, güey, es que tú no te das cuenta, hay cosas bien chingonas, antes yo buscaba un diseñador, un fotógrafo, y no había, todos mandaron a la verga, y ahorita hay un chingo, hay mucha gente dispuesta a intentarlo, no sé, güey, además de chico el corazón, dice así como que, es motivante, y lo es, güey, o sea, es, es, es muy padre, o sea, fíjate, güey, no sé lo bonito, el otro día le mandé mensaje a un vato, que yo escuché al final de un podcast, y le dije, güey, está en chilo tu rola, me gusta, o sea, pusieron su rola en un podcast, en un podcast, y le dije, güey, está en chingón tu rola, güey, me mama, mucho éxito, y qué chingón lo que haces, me dice, güey, no mames, yo escucho tus podcasts, y dije, güey, qué bonito, güey, es como, está increíble, estaba viendo que así contactaste también a José M, que le mandaste un mensaje, en vez de un mensaje de hey, de es pinche video, claro, o sea, no que sea, pero, son mensajes, los mensajes normales, güey, sabes qué pasa, que son los mensajes que atraen likes, güey, es que tal vez, entonces, ese es el tema de, de, de también, pasa mucho en Twitter también, güey, que el tema de, de premiarte con likes en algo negativo, güey, te hace hacerlo más, güey, entonces, pero, ¿qué premio tuvo el otro caso, güey? Estuvo Shilo, güey, o sea, yo trato de hacer eso siempre, o sea, ni siquiera por, jaja, si lo shuleo, va a salir en mi podcast, no mames, güey, o sea, pero sí soy alguien que, quién sabe la mierda que le pudo haber llovido a este vato, güey, quién sabe la mierda que le pudo haber llovido ayer, imagínate por lo que pasaba de Ed Maverick en 2018, 19, que existía el, miércoles de mandada chingada, o sea, para nosotros era un meme, para él pudo haber sido algo caótico, güey, horrible, ¿sabes? O sea, para muchos de nosotros, ese tipo de cosas es muy fuerte, güey, y cuando un día, es que yo soy así, güey, yo soy ese tipo de, lo mencioné en el último podcast, no sé si lo escuchaste con Sergio, que salió ayer, ayer, sí, que yo soy una persona que no se queda con las cosas, güey, y a la gente le digo, a la gente que amo, le digo que la amo, le cuento el problema, y a la gente que me gustó algo que hizo, le digo, güey, que me gustó lo que hizo, hay veces que no lo digo, o que se me olvida, güey, pero realmente trato de, si ya saben que me inspira, le mando mensaje, güey, qué chingón lo que haces, bla, bla, muchas gracias por hacerlo, o sea, porque siento que pones en la balanza, güey, porque, y si es cierto lo que dices, completamente, cuando le tiras mierda y la chingada, es más probable que te conteste, güey, ¿sabes? Como defendiéndose y dices, ay, broma, mamón, te ardiste, yo soy bien fan, güey, vete a la verga, pues, pinche pendejo, o sea, es como, lo otro es bonito, es de que, güey, chingón, si no me contesta, no me ve, no me da like, no hay pedo, güey, de mi corazón, o de mi persona, nace el, qué buen pedo, hay veces que se dan esas bonitas sorpresas, de que, güey, no mames, yo te conozco, de que, güey, muchas gracias, o sea, se aprecia bien cabrón, necesitaba esto, bla, 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 ¿sabes cómo? O sea, no sé, güey, también creo que a veces es un grito de ayuda de que uno los espera, esos comentarios, y no que no me lleguen, hay veces que lleguen y no los contesto, o se me olvida, güey, pero, pero está lindo, güey, siento que el internet es una bola de mierda, puede ser un comentario que te haga verme con una sonrisa, güey, probablemente, y tal vez no le deberíamos de dar tanto peso a lo que dicen de nosotros en internet, tanto para bien o para mal, pero hay gente que le puede caer muy bien ese tipo de comentarios, güey, y hay gente que le puede caer muy mal, puede hacer mucho daño también a la raza, güey. Exacto, muy probablemente el mejor consejo es que no te los tomes reales, pero ni los buenos ni los malos, pero esta Sheila va a vestirar ese, y más como creadores porque crea esa comunidad, güey, así he topado a casi todos los creadores de contenido aquí, güey, o sea. Y fíjate que eso es lo que te decía al principio, güey, de que te haces un tema, es muy fácil empatizar contigo e identificarte porque eres una persona muy abierta, güey, o sea, eres una persona, yo vi el último video que grabaron en Ciudad de México y realmente logras transmitir eso, el sentimiento de, a la verga se hizo. Estaba llorando, o sea, fuera de eso, o sea, al final de cuentas el sentimiento sí se transmite muy bien, eso se te da mucho, güey, y yo creo que, pues ya para terminar, güey, ¿qué más viene para ti, güey? Sigues con el de Sergio y Hugo, güey, y es el podcast, yo creo que no me lo he perdido desde que salió, güey, el de hoy, la neta, lo pasaron en la danza, en la, en la chamba y me mandaron hacer cosas que no debería, y no lo terminé, güey, o sea, así lo empecé, pero me quedé como en los primeros 50 minutos, güey, o antes, cuando, después de que platicaron lo que chocaron, sí, despoilando acá del choque, pero fíjate que ese también me llama mucho la atención, el, el formato que es más de plática, güey, o sea, me encanta, como el, que no es tanto una entrevista, pero en la misma plática que a lo mejor no es para aprender algo, o sea, es de relajarte, y como dices tú, es de música de fondo, es tipo, el sonido de fondo, güey, es como cuando estás solo y quieres estar cotorriendo con unos amigos, pero son las nueve de la mañana y todos están trabajando, ah, pues para eso es ese podcast, y realmente Sergio y yo estamos conscientes, güey, es de que, pues güey, yo, yo tenía ganas de un podcast con alguien donde pudiéramos hablar lo más casual de la vida, porque esa es otra, güey, cuando me pasaba algo en la semana, yo tenía una idea, quería meterlo a huevos a usados, y es como que probablemente a esta persona no le vale verga, o quiere hablar de él, y es súper entendible, o lo invité a eso, ¿no? Pero dije, pues también quiero expresarlo, o hablarlo, y Sergio es igual, o sea, Sergio es de que me platicó lo mismo, así que a veces yo quería meterlo a misiones, pero no va al cabo, es muy de nicho, y se presta, ¿sabes cómo? O sea, él de nosotros se prestó, y lo disfrutó muy, muy cabrón, eh, también es un, es como nuestro side project, ¿sabes cómo? es de que yo tengo usados, tiene su libro de misiones, es como que, ah, pues Simón, pero no va a ser nuestro, o sea, si algo pasa, no nos mata, pues, no es de que, ah, o sea, no es de que, ay, no, qué estrés, y la verdad, es como que, no necesitamos más estrés, más proyectos, como que es el tranqui, ¿sabes cómo? Dale, puedes hacer clips, no puedes, no hay pedo, dale, o sea, es lo, es lo, lo que yo veo, bonito, eh, lo disfruto mucho, qué bueno que te gusta, güey, y, ¿qué viene para mí? Ay, sabe, eh, quiero hacer lo que te mencioné ahorita, eh, volver a Twitch, poder subir un tercer video, y, clipificar más, o más seguido, de hecho, no sé si subió el clip que tenía ahorita, no se me ha hecho raro, eh, si. ¿Metes clips y vas a meter Reels también? Reels y TikTok sí, pero, ay, es que es un pedo, güey, por ejemplo, Reels no puedes subir en la compu, me los tengo que mandar los siete al drive, y luego bajarlos, no tengo tanta memoria, subirlos en el celular, no se pueden ni programar, o es como que los tengo que subir, ya se me explico, vale, verga ese pedo, pero, pero sí. Un chingo de chamba detrás, güey, mucha raza dice, ah, es porque no clipifica, la neta, la neta no, ay, güey, sabe, no me gusta decir, hace un chingo de chamba, pero muchas veces la gente no cuantifica, o sea, o incluso los creadores no cuantifican, güey, Sergio me dice, que, güey, es que no sé cómo vergas le haces, porque soy yo solo, pues, es como, y tengo varios, y tienes tu chamba, güey, y tengo mi chamba, por ejemplo, yo digo, ah, es un chingo de chamba, porque literalmente no tengo tiempo, güey, exacto, o sea, llego de la chamba, güey, tengo que partirme, ya ni doy el 100 en ningún lado, yo ya estoy dispuesto a dar el 25, 25, 25 en todos lados, está bien, para alcanzar a distribuirme, güey, y de esa manera me alcanzó a compensar. Es que, por ejemplo, yo sí siento que tengo que dar el 100 al menos en las cosas que hago, o sea, al menos, al menos en mis podcasts, o sea, ya los clips, Dios dirá, pero también, por ejemplo, si hago, tengo un canal de gaming, si hago, si hago streams, quiero subirle a ese canal, y quiero hacer clips de mis streams, o sea, o sea, más TikToks que clips para Instagram, más TikToks. Apuntado a la plataforma TikTok. Exacto, pero, es una puticia, es demasiado, piénsalo, güey, o sea, sería editar unos 3, 4 videos a la semana, es como que, ah, nada más videos, y editas como 7, 8 clips, me explico, me explico, es, es, es demasiado, y de los clips saca los reels, es demasiado maquila para un humano, y, te digo, la gente no cuantifica, no que lo tenga que cuantificar o entender, pero a veces sí es, sí es cansado, y, y realmente no te da, o sea, no te da dinero, no te, no te, me explico, no te, no existe ese refuerzo que digas, ah, pues valió la pena la puticia, monetario, pues, porque, pues, no solo es de que tenga mi trabajo godín, afortunadamente desde casa, si no tienes como para pagarte tú mismo de editor, exacto, pues, exactamente eso, o sea, no solo que tenga mi trabajo godín, que tenga, que yo vivo solo, o sea, tengo que cocinar, tengo que limpiar, tengo que, me explico, o sea, todas esas cositas que uno piensa que no quitan tiempo, quitan un chingo de tiempo, güey, es que, lavadoras, trapear, aspirar, cocinar, güey, eh, lavar lo que sea del carro, güey, tengo novia, es como que todas las cositas así, pues, consumen algo de tiempo, pues, y, y, y ahí ves que aunque tengas tiempo, estás cansado, y dices, güey, quiero acostarme y morir, ya, pero, pero si quiero, si quiero, al menos, los clips, los clips de osados, es a lo que le voy a dar principalmente, ya de tiktoks y eso, Dios dirá, a lo mejor le pido, paro a alguien, o le ofrezco dinero a alguien, estoy buscando algún otro trabajo, eh, que me deje unos 500, 600 pesos a la semana, o alguna, algún tipo, adicional a tu trabajo, adicional a mi trabajo, para eso pagarle a, a alguien que me ayude, pero, pues hablas inglés, me imagino, trabajas en teleperformance, es mucho, no trabajas en teleperformance, ay, pues te lo juro que pensé, que era teleperformance, aquí le metí, me metí el golazo, trabajaste en teleperformance, trabajé dos años, ok, por razón traía, fui supervisor ahí, esa idea, ah, te decía, pero el tema de freelance, güey, también puede ser, pero, pues, que, o sea, no tengo ninguna gracia, lo he hablado con Sergio, es de que, no tengo, no sé hacer muchas cosas, o sea, güey, sabes editar, o sea, sí, le pones, es más, el trabajo que consigues de freelance, güey, se lo pones a hacer al editor, güey, es que sí tenía, sí le editaba videos a una morra, que subía videos de YouTube, pero vivía en Estados Unidos, o sea, realmente 500 pesos para ella, no es nada, pues, es como, son 25 dólares, ah, tú le pagabas, ella me los pagaba, o sea, no, si son 25 dólares, me mame, ¿sí que no? Sí, sí, o sea, no es nada, pues, son dos horas de su vida, de trabajo, pues, 500 pesos para uno, es un verbo, es una semana, pues, y es lo que le cobraba, pero dejó de hacer videos, y, o sea, y sí me ha ofrecido a editarle a la gente, pero no todas las cosas, es muy caro, o sea, está muy mal pagado, güey, tampoco cuento con las habilidades de su puta madre editando, como para cobrar más, exacto, por eso sí, siento que soy un, soy un promedio en casi todas mis habilidades, güey, por ejemplo, nosotros ya estamos llevando un curso el Sergio y yo, y en el discurso decías de que, güey, comenta qué es lo que mejor haces, y le he chingado, o tu currículum, y el Sergio ha trabajado en esto, en Liverpool, imagen, bla, 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 y yo, hablo inglés, no debimos hacerlo juntos este curso, soy bilingüe, que no sé nada, y ella me dice, güey, la neta no, no tengo gracia, pues soy carnicero, pero soy carnicero ya mucho tiempo, así que no, no sé, pero sí, sí quiero hacer algo, vender pais, güey, una mamada, algo saldrá, pero sí, siento que ese ingresito extra para pagarle a alguien que me ayude a editar un video, no más uno, los podcasts, no un video, a la semana me haría, muy fácil la vida, o sea, muy libre, y ya, güey, seguir con el podcast, espero viajar más este año, porque quiero grabar con personas de otras partes, y así. Pues que bueno, yo sé que te va a ir mejor en los viajes, güey, que se te van a dar, no que te va a ir mejor, se te ha ido muy bien, te va a seguir yendo muy bien, güey, que se te den todos los viajes, güey, y al final de cuentas, disfruté mucho de esta plática, yo también, muy cabrón, me sentí muy a gusto, güey, muchas gracias por caerle, güey, algo, ¿cómo te puede encontrar la gente, güey? Ugacio con doble Z en todas partes, y así. El Ugacio es obviamente de Hugo, pero por ejemplo, es algo colonial, güey, por ejemplo, coloquial, más que nada, es que, ¿sería un Jorge Hice para un Jorge, por ejemplo? No sé, güey, no conozco a ningún Hugo que le digan Ugacio, pero yo tenía un amigo en la secundaria, o sea, no creo que yo sea el primero, a lo mejor si hay, pero no conozco, tenía un amigo en la secundaria que, que, que me decía Ugacio, era el bully del salón, pero, o sea, yo estaba todo mundón y grande, era un morrillo castroso nomás, pues carrillero, no bull, carrillero, y era mi amigo, y me decía Ugacio, y Ugacio, ese es mi Ugacio, pero nadie me decía, o sea, no era ni Apodo ni nada, y en algún momento lo agarré para un correo, pero con una Z, Ugacio, Ugacio Peralta, arroba, no sé qué, y dije, ah, este chile, me gustó, y luego, para un user, yo quería algo que no estuviera tomado, no quería así como de que, el podcast de su, o el show de bla, bla, ni quería, o sea, para mi canal de YouTube, o mi user en Twitch, no quería de que, Hugo Piso, 7, 4, me explico, quería una frase así, como el Armando, que es ya compa, en todas las redes sociales, eso está chingón, o sea, te lo facilita, yo así tengo Ugacio, en todas partes, en Spotify, está como osados, pero si buscas Ugacio, te aparece, así que, está chilo. Pues bueno, yo creo que ya con esto terminamos, pues bueno gente, espero que este episodio les haya gustado, igual que a mí, y nos vemos en la próxima. Afíjense.